Cielo adoptó XML desde el ya consagrado NISOJATS Journal Publishing DTD, un estándar internacional y abierto de comunicación científica que establece los elementos y atributos para describir el contenido textual y gráfico de un artículo. Esta adopción tiene por objeto contribuir a las líneas de acción del programa Cielo, que son la profesionalización, la internacionalización y la sustentabilidad financiera de las revistas. Además de enriquecer la semántica de los textos con la identificación detallada y precisa de las estructuras, elementos bibliográficos, tablas, textos, fórmulas, diagramas, figuras, imágenes, mapas, audios, videos, etc., que componen los artículos, XML es legible tanto para las personas como las computadoras, permitiendo la automatización de procesos. Por lo tanto, es posible extraer, a partir de textos marcados, metadatos como el título, autores, resumen, palabras clave, fecha de presentación, fecha de aprobación, entre otros, que identifiquen el artículo, así como los elementos de las referencias de los estudios citados en el artículo y que se utilizan para el cálculo de los indicadores bibliométricos. Con la identificación completa del texto, el editor aumenta su control sobre el contenido publicado una vez que lo XML muestra la calidad de los datos. Otras características clave de los textos XML son la conservación digital de los artículos, garantizando que sean legibles en el futuro, independientemente de los avances tecnológicos y su capacidad de reutilización, que permite generar múltiples formatos de presentación y lectura para el usuario final como HTML, PDF y EPUB. Esto es interesante particularmente hoy con la posibilidad de presentación en dispositivos diferentes de los ordenadores de escritorio a los dispositivos móviles, tales como tabletas y teléfonos móviles. XML también permite aumentar la capacidad de interoperabilidad con sistemas de información científica e índices bibliográficos, tales como Google, Google Scholar, Crossref, Web of Science, Scopus, PubMed, PubMed Central, Lilacs, Agris, entre otros. XML empodera a los editores dándoles autonomía para garantizar un mejor control de la calidad, la conservación, la interoperabilidad y la reutilización de contenidos por diferentes sistemas.